Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, nosotros continuamos, amigos, con nuestras entrevistas y damos la bienvenida al dirigente de Democracia, sí, a Gustavo Larrea. Vamos a hablar acerca de este momento político actual de las elecciones y también las dificultades, porque hay tres partidos movimientos que no pueden, al menos de momento, inscribir sus listas de asambleístas nacionales. Se trata de, obviamente, Democracia, sí, también construye Pachacútic y Avanza. Y así, pues, el Consejo Nacional Electoral ha rechazado la inscripción de cuatro listas de precandidatos para asambleístas nacionales propuestas por cuatro organizaciones políticas. Esta decisión se tomó la noche de lunes, con voto unánime de todos los vocales del CNE, ya que las candidaturas, dicen, no provendrían de procesos democráticos internos, como le dispone el Código de la Democracia. Uno de estos casos es el Movimiento Democracia, sí, liderado por nuestro invitado de Aera, Gustavo Larrea, quien ha propuesto como candidato, además, a Iván Saquicela. Y, bueno, han dicho el CNE que le faltarían declaraciones juramentadas, que no habría los documentos que certifican la aceptación de precandidaturas en los procesos democráticos internos. Esto, me entiendo que tiene que subsanarse en el Tribunal Contencioso Electoral. General es solucionable. Gustavo, bienvenido. Y empecemos con ese tema de coyuntura que, bueno, ha llamado la atención por la decisión que ha tomado el CNE. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un muy buen día, Lorena. Un buen día también a quienes nos escuchan y nos ven. Sí, el Consejo Nacional Electoral tomó esa decisión. Nosotros creemos que está mal sustentada jurídicamente porque ellos dicen que hemos violado la ley porque no hemos hecho primarias. Y eso no es verdad. Nosotros hicimos primarias. Se designaron 30 candidatos, 15 principales, 15 suplentes, con equidad de género, con más del 25% de jóvenes menores de 30 años. Cumplimos todos los requisitos. Hay dos renuncias por razones de salud, la una y la otra por razones de viaje. Esas dos renuncias fueron notificadas al CNE. Una de ellas dicen que no ha firmado y la verdad es que se ha firmado. Tenemos la constancia de que firmó su aceptación de la candidatura. Y la otra, el CNE no notificó el día en que debía ir a firmar. Nunca notificó pese a nuestra insistencia y no fue a firmar por eso. Pero evidentemente es candidata. Se presentaron también los documentos notarizados de que no ninguno de los candidatos tiene recursos, dineros en paraísos fiscales. Ahí hay un problema con una notaría de la provincia de Manaví que certifica a cuatro candidatos que son de Manaví que comete un error en la fecha. Es decir, un error que puede ser absolutamente subsanable y que es un error de la notaría. ¿Qué otro problema hubo? Que en todo este proceso, y eso afecta a las cuatro organizaciones que no han sido calificadas las listas de asambleístas nacionales, que hubo apagones y que el Consejo de la Judicatura suspendió la atención de las notarías. Y hay retrasos en la entrega de los documentos notariales. Ese es otro problema. No hubo servicio notarial. Y ahí es un caso de alguien que no entregó de los 30 a tiempo su declaración notarial, que ya la tenemos. Sí, son casos todos subsanables. En ningún caso se ha violado las disposiciones de ley. Y por lo tanto, la ley mismo obliga al CNE a que las organizaciones políticas puedan subsanar los problemas que existen. Y nosotros vamos a recurrir al mismo Consejo, porque creemos que es un error del Consejo, fundamentado... ¿Tienen que ir ante el contencioso electoral? Todavía no, salvo que el Consejo insista. Si es que el Consejo insiste, iremos al contencioso electoral. Tenemos las razones constitucionales y legales. Y hay un principio constitucional, además del principio legal del artículo 105 de la ley. El principio constitucional es el derecho a participación política. No puede ser que algo de forma evite la participación de cualquier organización. Es el pueblo el que debe decidir quiénes deben ir a la Asamblea o no en las urnas. Bueno, importante conocer esto. Ya veremos qué sucede más adelante, porque entiendo que el CNE había mencionado que esto es insubsanable. Sin embargo, ya veremos al final del día qué sucede, Gustavo. Hablemos de algo más macro, porque esto a la final es una de las dificultades que se presentan en el camino. Y veamos qué pasa. Pero, bueno, usted ahora en esta contienda electoral busca llegar a la Asamblea Nacional. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué no en otras elecciones que incluso se había mencionado que podía estar de candidato a presidente? Recuerdo que estuvo con Yacu Pérez, ahora estamos con Iván Zaquizela, y usted a la cabeza de la Asamblea Nacional. ¿Qué buscamos con estas candidaturas? Yo creo que uno de los graves problemas que vive el país es el exceso de leyes, reglamentos y disposiciones. Entonces, el país vive, diría, paralizado. El ejemplo de la función electoral es un ejemplo de sobre reglamentación. Cuando antes era tan sencillo escribir una candidatura, hoy es muy complejo. Si vemos la educación, la complejidad que tienen los maestros de tener que presentar informes tras informes que nadie va a leer. Un país burocratizado con exceso de leyes, que hay que simplificarlas. En el lado económico, la ley de contratación pública, que es un nudo, el gobierno del presidente Lazo se demoró tres años y medio en adquirir de emergencia chalecos, antibales y armas. Eso no puede continuar, hay que simplificar la legislación. ¿No puede ser inoperancia de ese gobierno? No, también es un problema legal. Es decir, la ley de contratación pública es un laberinto, más allá de la inoperancia de ese y este gobierno. Pero es un laberinto que demora, porque está para pasar una parte del laberinto hay un peaje que tienen que pagar para que sigan los procesos contractuales, que institucionaliza la corrupción. Y creo que esa ley debe ser, diría yo, simplificada. Tiene que ser una ley transparente, clara, directa, que no dé la facultad discrecional que hoy tienen los funcionarios para editar reglamentos que incluso muchos de ellos violan la ley y la propia constitución. Creo que ese es el problema general del país. Hay instituciones en el área de justicia, como el Consejo de la Judicatura o como el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que han demostrado que no le sirven al país. Son un fracaso. El Consejo de Participación Ciudadana fue propuesto como que un grupo de independientes, hombres y mujeres, iban a elegir a los mejores ciudadanos para los organismos de control y terminó siendo un organismo más politizado que la propia Asamblea Nacional. Por lo tanto, esa facultad no se la puede mantener. Creo que hay que eliminar ese organismo, darle esa facultad a una Cámara de Senadores, compuesto por 15 senadores nacionales, una Asamblea compuesta no más de 60 legisladores, 45 provinciales y 15 nacionales, para que la Asamblea también se dignifique y pueda funcionar. Hoy tenemos una Asamblea empantanada, empantanada por el exceso de legisladores y empantanada también porque esta Asamblea se le quitó funciones que las asumió el Ejecutivo, por ejemplo, la función de colegislador. Creo que estos cambios hay que hacerlos. Me refería al Consejo de la Judicatura, que es una cosa también terrible, que sea un organismo administrativo el que mande sobre los jueces. Antes de eso no existe ninguna parte del planeta Tierra. Eso hay que eliminar. Esas son las razones por las que quiero ir a la Asamblea. Ahora, usted está proponiendo cambios ya estructurales que no requerirían solamente de emitir o crear leyes, sino ya quizás una nueva Constitución. Algunos cambios, Verónica, son de orden legal, de leyes, y otras sí son constitucionales. ¿Se pueden hacer por vía de las Asambleas? Algunos sí, probablemente otros no. Yo en el fondo, y lo quiero decir con absoluta transparencia, creo que el país, si no va a una constituyente, no va a salir de la crisis. Ahora hay el temor de que salga peor que la que tenemos ahora. Porque esta crisis es una crisis muy profunda. Así es. Pero ese es el pueblo soberano el que decidirá si quiere salir de este pantano o no. Yo creo que sí quiere. Porque lo mismo sucede en el sector eléctrico. ¿Cómo es posible que en el sector eléctrico, para poner un ejemplo claro, porque somos víctimas de los apagones, no se permita la inversión? Es decir, ¿qué absurdo puede ser que si el Estado no tiene recursos para invertir, concesione inversiones en el área de generación eléctrica? Puede ser energía solar o cualquier tipo de energía. No puede ser que eso siga sucediendo. El Estado no va a dejar de regular. No va a decir si la energía solar, que es la más barata de paso de todas las energías, cuesta tres centavos del kilovatio hora, la empresa pueda vender a 20. No, tiene que vender a una utilidad razonable. Es decir, así de simple es. Pero eso hay que reformar. Entonces sí creo que este país se cae en pedazos si no hay un cambio profundo. Y ese cambio profundo implica un acuerdo nacional de las fuerzas democráticas y del pueblo. Necesitamos un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo de país para que el país funcione. No estoy de acuerdo en reformar toda la Constitución. Pero, en la parte, diría, de principios, son los principios universales, los comparten todos los países del mundo, en Naciones Unidas. No creo que haya que hacer cambios en materia de derechos. Pero sí creo que hay que hacer cambios fundamentales en la materia orgánica. Porque la Constitución no permite que el país funcione. Hay que hacer esos cambios. O sea que vamos a admitir que este experimento de Montecristi falló. Desde luego, es un fracaso. Y cuando algo fracasa hay que cambiar. Yo me acuerdo en el año 2008, yo era aún ministro de Estado, y se aprobó la Constitución y me preguntaban a mí si estoy de acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo públicamente dije, yo no estoy de acuerdo con tres cosas de la Constitución. Una, el Consejo de Participación Ciudadana. Dos, el Consejo de la Judicatura. Y tres, que el Estado no permita la inversión privada en cualquier área. ¿Por qué se puso eso, entonces? Porque hubo una mayoría, y porque el expresidente Correa así lo pensó, lo dispuso, y logró los votos para que eso sea así. Amigos, 7 con 37, dialogamos con Gustavo Larrea, dirigente de Democracia, sí, y si es que el CNE lo permite, también candidato asambleísta nacional. Y, bueno, hablando de esta situación tan compleja que está el país, Gustavo, el próximo año los ecuatorianos vamos a las urnas en febrero, pero no solamente se va a elegir a un nuevo presidente o reelegir a la actual y una nueva asamblea, sino que va a haber muchos cambios importantes, y justamente allí el CPCSS tiene una tarea pendiente, algunas tareas pendientes, entre ellas de elegir, por ejemplo, al nuevo fiscal general del Estado, renovar a los vocales del Consejo Nacional Electoral. También el Consejo de la Judicatura tiene pendiente este famoso concurso de jueces de la Corte Nacional, donde se tiene que elegir a los jueces más importantes, de la corte más importante del país, y también hacer esta renovación pancial de los jueces de la Corte Constitucional. No es menor lo que nos estamos jugando porque es la institucionalidad de nuestro país. Por eso creo que es urgente la constituyente, porque hay una fuerza política que juega a la impunidad, una fuerza política que juega al control absoluto del Estado y a la paralización del país, que cree que este modelo constitucional es perfecto y que no va a ceder en hacer cambios. Y por lo tanto, si no se hacen esos cambios, el país no funciona. Y más aún con la fuerza política que quiere la impunidad, va a pelear a muerte por controlar la fiscalía, las cortes, como lo ha venido haciendo en los últimos años, en las que ya perdió su agenda política de hace rato. Ya la agenda de ellos es impunidad a cualquier costo. La agenda de ellos no es, solucionemos el tema, digamos, no funciona el Consejo de Participación, hagamos una reforma. No, no. Para ellos, como mientras más poder controlen, mejor. Yo creo que el país no soporta más una acción de desestabilización permanente del país. Bueno, veamos qué sucede porque hay ese temor, ¿no? Si se propone a una constituyente que esto salga peor que el experimento de Montecris. A ver. Y ahí sí estamos fríos. No, no creo que sea así. Yo creo que la gran mayoría ecuatorianos coincide en que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser eliminado. La gran mayoría coincide en que el Consejo de la Judicatura debe ser eliminado. La gran mayoría coincidimos en que no puede haber una legislatura de 151 legisladores, que hay que bajarla y no seguirla subiendo. La gran mayoría de ecuatorianos coincidimos de que debe el país abrirse a la inversión privada de acuerdo con la inversión pública, pero no es suficiente. Hay que tener inversión privada, concesionar. Y en eso, quiero decir, también hay ineficacia porque este gobierno pudo concesionar en alianzas público-privadas parte de la red vial y no lo hizo. También hay ineficiencia, desde luego que sí. Pero sí el país requiere un acuerdo para funcionar porque, de lo contrario, ¿cuál es la esperanza de cientos de miles de familias? Migrar a Europa, Estados Unidos, porque aquí no hay trabajo. ¿Cuál es la esperanza de los sectores más pobres que viven en condiciones de pobreza extrema? Esos niños y esos jóvenes integrarse a una banda de crimen organizado. Eso no puede ser el futuro del país. El país tiene que cambiar. Tenemos que trabajar en esa dirección con madurez, con sensatez, con flexibilidad y con gran desacuerdo. Gustavo, ¿qué expectativas tenemos de estas elecciones que se vienen? Bueno, hay 17 binomios que están inscritos que buscarán llegar al poder. No digo 17 calificados porque eso todavía falta, pero al menos 17 inscritos. Y bueno, ¿qué expectativas tenemos con Iván Saquicela? A ver, son 16. 16. Sí, un hito menos, porque uno ya se... Es verdad. Pero, a ver, ¿qué perspectivas tenemos? Siempre antes de una elección salen algunos comentaristas, analistas a decir que ya está definido todo. Que quienes van a la segunda vuelta son A y B. Y eso no ha sucedido nunca en la historia. Lo vimos en estas últimas elecciones. Y lo vimos en la primera elección cuando ganó Roldós en la era democrática. Lo vimos cuando perdió un ecuatoriano que tenía enormes posibilidades de ganar, que fue León Roldós Aguilera. Lo hemos visto a lo largo del proceso democrático, cuando ganó Lucio Gutiérrez, etc. Es decir, las elecciones no los definen los encuestadores, lo define el pueblo en las urnas y lo define el 9 de febrero. Así es. Por lo tanto, ¿qué hay aquí ya ganadores? No creo. Que hace 15 días el presidente actual tenía una intención de voto más o menos entre el 25 y el 30, depende de las encuestadoras, era verdad. Pero hoy esas encuestas se desplomaron, porque la realidad está por encima de las intenciones de, en este caso, la reelección del presidente. Yo le veo muy difícil que el presidente llegue a la segunda vuelta, el presidente actual, por la crisis del país, por la incapacidad del gobierno de dar una respuesta eficiente, más allá de que hay problemas estructurales. Pero esos problemas había que atenderlos. Y no con ingenuidad de aprobar una ley que se llame cero apagones y que no, digamos, es un anuncio populista. Es como decir mañana, fin de la pobreza, fin del desempleo, ley del fin del... Por decreto. Las transformaciones son procesos y no sucesos y creo que el país debe enfrentar esa realidad. Por lo tanto, no veo que por ahí haya mayor... ¿Y el correísmo qué tan fuerte? Yo creo que el correísmo le veo en proceso de deterioro. Creo que es una fuerza política que al perder su perspectiva político-estratégica se convierte en una fuerza por la impunidad. Su agenda es la impunidad y eso le pasa factura política, le pasa factura electoral. Le va a pasar ya. De hecho, las encuestas están cada día bajando. Y creo que esa es otra fuerza que puede no pasar a la segunda vuelta. Por lo tanto, el escenario está abierto. Nosotros vamos a hacerle, estamos haciendo una propuesta al país, que es una propuesta de una candidatura del doctor Iván Saquicela, la expresidenta de la Corte, y quien tuvo la interesa, la valentía y la honestidad de actuar en derecho y juzgar, entre otros, al ex contra los polis a 10 años de prisión, al pago de 41 millones de multa que fugó del país y que la justicia norteamericana ratificó que era verdad lo que el juez Saquicela hizo, que era verdad que ese hombre sacó dinero del país y fue corrupto. Es decir, también tuvo la valentía de sentenciar en dos oportunidades a hoy preso Jorge Glass, tuvo la valentía de sentenciar al expresidente Correa, más allá de las enormes presiones de las que él ha sido víctima. Creo que esos son credenciales de él. El país requiere en su liderazgo personas comprometidas con la justicia, con voluntad, honestidad para hacer los cambios que el país necesita. Bueno, necesitan muchos cambios, Gustavo, y estas elecciones, como mencionaba, son claves, pero no solamente se va a elegir a un nuevo gobierno y a una nueva asamblea, sino que hay mucho que está en juego y que depende de la institucionalidad de nuestro país y eso es lo que más preocupa. ¿Qué esperanza después de dar a los ecuatorianos de que, bueno, las cosas cambien porque realmente se sientan ahora con estos cortes, con tantas crisis de inseguridad, de desempleo y demás que estamos perdiendo al país? Nosotros, como organización Democracia Silistas 20, vamos a poner todo nuestro esfuerzo porque el país salga adelante. Si ganamos y tenemos, digamos, el apoyo del pueblo, pues bien, y si ese apoyo no es total sino parcial, igual vamos a tener representación parlamentaria, igual vamos a ser una fuerza que va a empujar esos grandes cambios que el país requiere. Un país que debe actuar con sentido de urgencia porque se nos desmorona el país y que hay que enfrentar un cambio profundo. De lo contrario, el país no va a funcionar. Que el país sepa que cuenta con nosotros para esos cambios con absoluta flexibilidad, amplitud, sin sectarismo, entendiendo que aquí tenemos que juntar voluntades para sacar el país adelante. Y eso es lo único que nos queda. Gracias a Gustavo Larrea, dirigente de Democracia, sí, y posible candidato a la Asamblea Nacional. Éxitos con esa carrera política. Gracias, Verónica, y muy buenos días a todos. Amigos, 7.45, tenemos que irnos a un corte comercial. Volvemos enseguida para conversar sobre esta crisis energética con Nicolás Romero, ingeniero eléctrico. Su noticiero suceso.